¡Moteros, moteras! Bienvenidos a un nuevo V-Log Me voy para el Alto de Fabrique Y a partir de ahí, todo es una ruta inesperada Improvisada, sin saber a dónde voy a ir Y a lo que es ahora, amigos ¡Bienvenidos! ¡Moteros, moteras! ¡Moteros, moteras! ¡Moteros, moteras! ¡Moteros, moteras! ¡Moteras! 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 ¡Moteros, moteras! ¡Moteras! 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 Gracias por ver el video. ¡Moteros, moteras! Estoy ya en lo alto del Belifique, 1985 metros de altitud. Esto es una puta locura, super guapo, carretera espectacular, carretera difícil, muy apenaltada, curvas muy cerradas entre 90 y 120 grados, pie al suelo según que giros para que no se estabilice la moto. Esto es muy bonito. A partir de aquí es todo improvisado, ya no hay nada calculado. El objetivo era llegar hasta aquí y ya después, pues lo que salga. Bueno, people. Estaba hablando con un ciclista que no ha querido que lo grabara. No pasa nada. Me ha comentado que a un kilómetro y medio aquí a la derecha podemos subir donde están esas antenas ahí arriba, que es asfaltado. Entonces, esa va a ser mi próxima parada. Dentro del video y ¡let's go! ¡Suscríbete! 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 por aquí no? el mirador? por aquí no? el mirador? vale, me voy a ir para allí no yo he venido por ahí y he estado en el mirador abajo llevaba ahí casi yo unos 15 minutos parado y la única moto que me adelantaba si yo estaba ahí parado y no me adelanté ni en África y ahora estaba subiendo en una bicicleta y ya está hay una pista abajo que me acaba de decir este hombre que está bastante mal que ha tenido que tira parada, salto yo creo que no a lo mejor no va a parar para acá no sé un tiempo estoy aquí esperando ya me he armado o algo no sé a ver si se han perdido nada, voy a tirar para arriba, que vaya bien nada, voy a tirar para arriba, que vaya bien qué rato no sé yo creo que no tengo que estar aquí pero no sé si no, no sé Señoras y señores, a 2.000 metros de altitud. Es espectacular. ¡Y vaya viento! ¡Qué pasote! ¡Locura máxima! Bueno, y aquí ha acabado la carretera. Y ahora voy a tirar para dirección Bácares, que es la carretera que está ahí al fondo, donde está Miguelín, por ahí, ¿veis? Tengo que continuar ahora por ahí. Nada, señores, ¡dente con vídeo! ¡Let's go! Pues nada, ahora caída libre. ¡Qué importante! No toca freno delantero, suente trasero, porque así no bloqueas y no te bajas al suelo. ¡Qué pasada! ¡Hasta apago la moto para bajar! ¡No me hace falta motor! ¡Qué locurote, eh! ¡Pitao! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Esto es espectacular! ¡Sensacional! ¡Oh yeah baby! ¡Esto es espectacular! ¡Esto es espectacular! ¡Señores! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Un saludo más que más! ¡Suscríbete al canal!